El recibidor Eduardo Maratueza ha solicitado, de hecho este pedido, de venderle el apoyo respectivo al señor Ronaldiano. Todos sabemos que el señor ronaleño está estrechamente vinculado con la Unión Guaral, el equipo al cual sirvió, como que inició durante muchos años. Toda su vida dedicada al deporte lo dedicó a la Unión Guaral y es así que a través de la alcaldesa ha solicitado a este respondido que se le va a dar el apoyo con medicina. Y ya creo que tuvimos una conversación previa con la hija del señor Ronaldiano para ver de qué forma también se le puede brindar el apoyo respectivo por este momento que está pasando, este momento dedicado a salud. Gracias. 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 Gracias.